La Copa del Mundo La Copa del Mundo De Colombia, James Rodríguez El argentino, Messi Y por supuesto de Chile, Alexis Sánchez Todos dejarán sus clubes europeos Para vestir sus camisetas nacionales Comenzarán jugando a la fase de grupos En ocho ciudades El Estadio Nacional de Santiago en la capital Será la sede de los partidos de apertura Y la gran final Donde algunas tribunas originales Recuerdan la dictadura de Pinochet Cuando este y otros estadios Fueron utilizados como campos de concentración Para prisioneros políticos Pero hoy Chile está en un camino totalmente diferente En paz, pero luchando para erradicar la pobreza Este campeonato le servirá de vitrina Para demostrar hasta qué punto el país ha llegado